Esta es la banda comunal del distrito La Amistad aquí en Pérez Celedón. Esta iniciativa comienza a ganarse un campo en las agendas de los espectáculos tanto aquí en el cantón como fuera de las fronteras de Pérez Celedón. Una banda que inició el año pasado, exactamente hace un año, como la banda estudiantil del Liceo Académico San Antonio. Este año decidimos pasar del formato de ser banda estudiantil a ser banda comunal porque vamos a representar, si Dios lo permite, el distrito de La Amistad en varias presentaciones tanto en el cantón como fuera del cantón. Para comienzos del 2024, el talento de sus integrantes viajará hasta el occidente del país. Ya hoy recibimos la gran noticia de que nos confirman que vamos a ser partícipes de lo que va a ser el Carnaval de Palmares 2024 y pues para este año 2023 estamos con la aspiración de participar en el desfile de 15 de septiembre en San Isidro, donde es el primer desfile que queremos participar y también pues igual que el año pasado participar en Rivas, en el desfile de Peji Valle y también tenemos la oportunidad de participar en el desfile navideño en San Vito de Cotobrus y en Sarchí de Valverde Vega, donde también nos han invitado para hacer presencia en Sarsero. Esta banda comunal, La Amistad, tiene integrantes que van desde los cinco años. Es una banda integrada con chicos de cinco años hasta madres de familia. Esa es la intención que tenemos, de que la banda sea del pueblo. Talento del distrito de La Amistad y que ponen alto a nuestro cantón.